Pues el doctor es el mezcal. ¿Por qué? Porque hay remedio para muchos malestares, tanto físicos como sentimentales en nuestras vidas. ¿Y por qué se llama así Tupalenque? Por eso el doctor es el que está presente en varios momentos de nuestras vidas, en varios momentos que vivimos, etapas, que a veces está presente en la felicidad y a veces está presente en el dolor también.